Como lo dije allá, en el punto de concentración que hoy se movilizó y hoy quería venir aquí para que juntos entendemos el himno nacional, nada más y nada menos. ¿Tú crees que mañana va a venir este mismo gentío para acá? No. ¿Y el lunes va a venir el mismo gentío? ¿Y el martes viene el mismo gentío? No, no, no. Está hablando de calles y de tonos, pero que todos los días la gente va allí y regresa, eso así no camina. Eso así no camina. Es que hay que quedarse aquí ya. Aquí estamos brindando, brindando por el fracaso de la marcha hoy y por el éxito de la marcha del chavismo. Aquí estamos, ¿no, hombre? ¡Mango y chichiqui! ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez!